320 reproductores machos y hembras de un centenar de cabañas argentinas de cinco provincias. 3. Angus, en el marco de Angus Activa, aquí en Azul, seguimos compartiendo la nacional de la raza líder. Se está trabajando con genética muy variada y lo interesante, que a mí me gusta por lo menos, es que hay mucha genética argentina de toros criados acá, con lo cual el país está trabajando bien, complementado, por supuesto, como siempre, con genética de afuera, que también mejora la raza. Los remates han salido bien, se ha vendido en general casi toda la hacienda, y a precios razonables, buenos, no hay ningunos precios exorbitantes, es dentro que acompañan un poco los precios del gordo, los precios de los novillos, y en estos últimos días se ha subido la invernada, hay un poquito más de optimismo, ha mejorado un poquito estos días los últimos remates, pero creo que, en definitiva, todas las cabañas y toda la gente que trabaja en reproductores, de alguna manera, ha podido cumplir sus objetivos y ha vendido, y bueno, esto le permite seguir trabajando para otros años, por supuesto. Alfredo Guzmán, cuando uno dice 35 ediciones de una nacional, cuando habla de una Angus Activa, en un contexto de la ganadería que no es favorable, precisamente, está indicando que ustedes están confiando más en el porvenir, que están poniendo un pie un poco más allá, incluso, que en este 2013. Bueno, quizás me has oído repetirme, vos sabés que a veces esto es una mezcla de negocio y pasión, creo que en los últimos tiempos ha privado más la pasión que el negocio, pero seguimos metiéndole, creemos que lo que estamos haciendo es lo adecuado, seguir apoyando y apostando a la genética para mejorar el producto, que es lo que, en definitiva, comercialmente, después negociamos. Este año los remates salieron, digamos, quizás con las expectativas que teníamos, pero mucho mejor que las que esperábamos, o sea que creemos que tenemos que pasar este año, yo creo que el futuro, en alguna medida, tiene que ser mejor, hay buenas noticias, esta nueva opción de las 5 meternadas de Rusia, la misión de Estados Unidos que va a venir, también, nuevamente, va a haber una apertura y creo que también el gobierno verá ayudar un poco más a abrir este tipo de mercados y no poner quizás tantas trabas. Es importante exportar, por supuesto estamos convencidos que el pueblo tiene que comer carne, pero creo que ya está la pelea, ¿no? Tanta vacuna, tanta de pollo, estamos en 116 kilos, lo que es un número importantísimo. Creemos que, por supuesto, queremos seguir participando, pero con una opción que comercialmente haga esto más viable. La hembra colorada me gustó, como en la categoría, me parece muy equilibrada, con muchísima carne, no perdiendo femineidad. Muchas veces, en pos de la femineidad, se pierde lo fundamental de nuestra raza, que es la producción de carne, con un hueso realmente muy lindo, un lindo ternero al pie, una ubre, sistema mamario casi perfecto. La verdad que me encantó en la categoría y algún secretario que por ahí le gustaba alguna u otra, la verdad que me gustó de entrada y es una hembra que seguramente a la cabaña expositora le dará muchísimas felicidades. ¿Cómo estás viviendo vos como criador, como empresario, esta realidad? Y mirá, yo creo que, a ver, el Angus, obviamente, que es la raza líder por excelencia, y yo creo que va a seguir creciendo y se ve en el mundo entero, no solamente en la Argentina. La calidad que hay acá en la Argentina es espectacular. Pero bueno, la verdad que necesitamos ayuda de gobierno que piensen de otra manera, que nosotros estamos para producir, para generar, y no queremos hacerle el mal a nadie, sino que lo que queremos es que este país sea grande y que crezca como se merece y que vuelva a estar en el lugar donde tiene que estar. O sea, no queremos ser enemigos de nadie ni nada si no queremos hacer crecer este país. Carlos, ¿qué significa Angus Activa en este contexto de la ganadería, en esta situación tan particular que vive el campo y, por supuesto, el país? Bueno, Angus Activa es un proyecto que tenemos con la gente de Agroactiva para tratar de hacer exposiciones en diferentes lugares, que sean exposiciones rotativas. Este año, por suerte, la gente de El Finagro nos cedió el campo para hacerla en un lugar espectacular. Y bueno, es un inicio. Esto arrancó hace un mes. Esperemos que sea algo a futuro muy importante. Todos creemos que, sin lugar a dudas, nuestra carne es la mejor. Y nos ponemos tristes de ser el tercer exportador a pasar al once. No es algo que nos divierta. Todos queremos, creo que la ganadería forma parte de lo que el país necesita, que es la exportación, que es la divisa. Si queremos apoyar eso, pero que en alguna medida nos ayuden a poder lograrlo. Muchos productores, que son criadores o no de Angus, se han acercado a esta exposición. Es la primera vez que se hace en un campo, en este caso en una cabaña, en esta oportunidad, las blancas de El Finagro. Eso también es una innovación. Bueno, esto es una innovación. Quizás tuvimos un poco de atraso en la decisión del lugar y nos encontramos muy bloqueados con las sociedades rurales que tenían compromisos. Y tuvimos, gracias a El Finagro, a la familia Aguil, que nos brindó esto. Creo que es un marco muy adecuado. Por lo menos todos los criadores que vinieron se encontraron con unas comodidades. No quiero comparar con las rurales, pero no quiero decir que sea peor que las rurales. Es otra opción, es otro marco. Creo que están las instalaciones fantásticas. Y creo que, bueno, vos tenés experiencia, tanto como yo, en el estado de muchos lugares. Y creo que esto está muy, muy bien puesto. Una exhibición de notable calidad. La definió el juez Néstor Quiaravalle. Pero también lo reafirmaron cada uno de los participantes de esta muestra. Y es lo que ocurre habitualmente en nuestras recorridas por el campo, lo comprobamos, en esta raza y en otras en la ganadería argentina. Pero el Angus, en su Nacional 2013, exhibió lo mejor. Lo seguimos compartiendo a nuestro regreso. ¡Gracias!